Hola señores, chiquillos y chiquillas, es un placer presentarles la segunda pandereta flamenca Cabeza del Buey, de parte de la Escuela de Danza Clásica y Española de la Universidad Popular de Cabeza del Buey. Para todos ustedes, esperando que sea de su agrado, va a comenzar el espectáculo. Deseamos que disfruten y una feliz Navidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 María María, nunca me posarás, llamaré a las puertas de la madrugada, y tendrá a mí ojo de los que te amas. La que abrió las puertas, y los silencios no volven puertas, la calle vacía, y un alma de puertas, la sola luz, la guía y piedra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!